Y el que más me interesa es este Yo competiré en 2024 de Guille Me gustaría verlo, ver lo que dice Guille A mi me va a dar mucha penita esto La verdad, a mi me va a dar un poquito de penita Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Yeah, yeah, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Y en el día de hoy, gente, no vamos a jugar La verdad que he pensado dar un poquito la noticia y tal Jugando alguna partida Pero sé que me voy a concentrar un montón Saldrán partidas contra Mais Hipercarga, el Kid Y su madre con Hipercarga Voy a explicaros un poquito todo en resumen Además que estamos en Twitter para poner así un poco algo Porque así lo vais a entender todo mejor He puesto un tuit hace muy poquito, hace 8 horas Explicando un poco todo Súper resumidamente, o sea, no puedo explicar todo Estos años y tal en un tuit Si Guille va a enseñar solamente Lo del tuit No va a... o sea, no hay mucho más, ¿no? Porque yo ya he visto el tuit, lo vimos aquí en directo Así que bueno, también vemos los de caos, ¿no? Algunos estarán diciendo aquí que está pasando Algunos estarán flipando En resumen, lo que ha pasado es que voy a dejar el competitivo Aunque ciertamente ya lo estaba dejando desde hace 6 meses Aunque bueno, tampoco era por decisión mía Ahora cuento un poco todo en detalle Primero vamos a leer esto del tirón, ¿vale? Lo leemos todo Y después, parte por parte, voy a explicarlo todo Y cuento algún detalle que va a estar interesante Sé que mucha gente quiere que vuelva el año que viene a competir Y este año que viene A mí me gustaría, la verdad O sea, ya de una te suelto dos cosas Que no voy a seguir ni con SK Y no voy a competir Lo de Guille, a ver, ya vimos el tuit Pero quiero también un poco que diga más cosas Seguramente haya más datos que él se haya saltado, ¿no? En Twitter Pero para ello tengo que estar al máximo Y ahora mismo, con además, todo lo que ha pasado este año No lo estoy Ya sabéis que a mí siempre me ha ido muy bien competitivamente No hemos ganado un mundial, es verdad O sea, ahí os doy la razón totalmente a todos Pero hemos estado, pues, dando guerra un montón de veces Hemos ganado algún campeonato fuera del mundial Que también está muy potente y tal O sea, hemos hecho un montón de cosas A nivel, por ejemplo, de jugadores españoles El que más, de los que más, sin duda E incluso mundialmente No el mejor, obviamente Porque está gente como, por ejemplo Los 7Tampo, Tensai Los de Z este año Los del PSG cuando ganaron el mundial Los del PSG fueron los de que cuando no fue Clash, ¿verdad? Fue cuando no fue Clash y ganó PSG O fue cuando no fue Clash y ganó Nova Ahí tengo dudas, ¿eh? Sinceramente eso no lo veo muy, ¿sabes? No lo veo con tanto, tanto, tanto mérito Como otros mundiales, sinceramente Entonces como No sé Si no están todos los equipos que iban a clasificar Y le echaron a Clash por Una razón Bastante estúpida O sea, está en la cláusula, ¿vale? Pero es una cosa bastante estúpida Ignacio O bueno, Kaos le dio la cuenta a Ignacio Y pasó que no podían hacer eso Y bueno, en fin Movida Y decían, no, pues no No vaya al mundial, ¿no? Porque ahí O sea, ahí trotó la cláusula esta de De que no se podían compartir cuentas o algo así, ¿no? No descarto para nada que pueda volver Sé que es muy difícil Sobre todo con el nivel que tenía Pero si alguien puede, soy yo Y si lo hago, os lo haré saber Es lo que dije yo el otro día, ¿vale? Guille Aunque no juegue Sigue teniendo un nivel Que lo siguen considerando como De los mejores del mundo Cero dudas No ha competido este año en el mundial Y todo lo que voy a dar Pero sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo No pierde nivel Es buenísimo Si acaso a lo mejor No está dentro No han tenido en cuenta él Porque otros jugadores Han adaptado mejor en el meta Por supuesto Pero el nivel no ha perdido nada También Os digo Que con esto Que dice de que Si alguien puede, soy yo Y si lo hago Os lo haré saber Es decir Con esto de si lo hago Os lo haré saber Tal vez se puedan filtrar cositas Es decir Ya sabemos que Naco Está filtrando Equipos Contenidos sobre el competitivo Y a mí me parece La hostia Esto es algo Lo vuelvo a decir Algo necesario Para el competitivo Para que la gente especule Y la gente hable Y no se estanque el competitivo Solamente en competiciones Sino que esto también Forma parte del competitivo ¿No? Esto lo estuvimos hablando Con Chelly la otra vez Pero Pero eso Si aparece para jugar Guille Es posible que sea filtrante De que él lo diga Así que Cuidado Creo que para competir Tienes que tener una mentalidad Insana De ser el mejor Creerte el mejor Ir a por todas Y demás Yo eso ahora mismo No lo tengo Y además que el tema Del meta del juego Cada vez hay muchos personajes Es lo que he dicho Desbalancean mucho el juego Y además las hipercargas Y tal O sea es que veo Que ya no dependes solamente De ti Ni de tu equipo Sino que ya dependes De un montón de cosas más Que eso hay que tener en cuenta Pero muchísimo Aunque esté un poco motivado Y tal Tengo que estarlo muchísimo Es como lo veo yo al menos Desde mi punto de vista Este año Al menos este año Como digo No descarto que pueda volver A competir Aunque sería muy difícil Pero como digo en el tweet Si alguien puede Soy yo Pues si vuelvo también Lo haré saber seguro Y seguro que si vuelvo Es para estar a tope O sea al 100% No al 1000% Ojalá Ojalá entre Un montón de esto Y lo más importante Que siempre he destacado Desde ya hace algunos años Que ya iba dando cuenta Es que tienes que tener compañeros No solo muy buenos Que por supuesto también Sino que también Puedes como crear una conexión Con ellos Ya sea La sinergia Lo he dicho yo muchas veces Yo digo Seguramente O bueno O seguramente no Espero que en mitad de año Vuelva Y de la sorpresa Y pueda meterse No sé Rollo A lo mejor Típico equipo Que sale fea Que es Yo que sé KC Sky Y Guille Por ejemplo Vale Hay un montón de equipos Que se ponen así Juegan los Molly Qualifier Ven un poquito el nivel Y no quieren competir Competir como tal Pero se meten en un Molly En un Molly Qualifier Porque sí Y pueden ser Un equipo que puede matar A un equipo grande Una organización grande Siempre ha sido el número uno Y el jugador competido Que me ha seguido Así que en parte me da pena A mí también me da pena Tío A mí también La verdad Lo llevo siguiendo yo también De hace muchos años Tío Desde el principio Prócticamente De que estuve con Clash No Incluso antes de Clash Cuando estuvo con Team Queso Cuando estuvo con Team Queso También lo seguía Con Albert C.G Guille Y creo que era Nanosaki Tío Si no recuerdo mal Aquí entro en el tema del club Como siempre No voy a entrar nada En este principio de año Con SK Por muchas cosas Que puedo decir Y más después de todo Lo que hemos hecho Simplemente Les vuelvo a dar Las gracias Y les deseo lo mejor O sea esto Me refiero más que nada Al principio de año Porque no sé si lo he comentado ya Que al principio de año Ha ido todo muy mal O sea de hecho Nunca nos había ido mal Y es la primera vez En años Que nos había Que nos ha ido mal Y como siempre Cuando algo falla Cuando algo va mal Es que han tenido Es que han tenido Es que han tenido un comienzo De año De 2023 Un poquito Bueno un poquito no Muy malo Y lo que se cambió A principio de año Fue a mí Aquí tampoco voy a entrar Mucho en detalle Pero esto ya Se sabe un poco Que la decisión De todo esto Pues no era mía Evidentemente Y mucha gente Que a lo mejor pensaba Que yo ya no quería jugar O que me aparté yo O algo por el estilo Fue cosa del equipo Pero simplemente que se decidió Pues probar a otros jugadores Y cuando se probaron Se probaron más de uno No gustaba ninguno Hasta que se probó a OP Que se ya gustaba más Y cuando se dijo Cuando probaron Creo No sé si lo voy a comentar Pero yo recuerdo Que probaron a Jeyton Y con Jeyton Clasificaron por la Mali Final Pero no estuvieron convencidos Del todo con Jeyton Y lo echaron al mes siguiente Es decir Lo metieron oficialmente Y luego lo echaron Y después metieron a OP Y con OP Le han ido En plan Han habido un equilibrio Bastante bueno Es muy difícil Sustituir un Guille Vale Vuelvo a decirlo Guille ha sido Uno de los mejores jugadores Del mundo Pese que no haya ganado Un mundial Lo consideran Como el mejor jugador español Junto con Kaos Es complicado Es complicado Sustituir un Guille Un Guille Que te ganaba Casi toda la línea Un Guille Que hacía sinergia Con cualquier jugador Plácticamente Te quita un Guille Y tienes A Kaos Que lo estás jugando Con sus compañeros De toda la vida Y tienes que meter A alguien Que encima de todo No habla el mismo idioma ¿Vale? Es decir Hablaban siempre español Al principio de año Bueno hablaban siempre No Al principio de año Hablaban español Y han tenido que quitarlo Para poner OP Para hablar en inglés Y eso A lo mejor genera Un poquito de Complicación A la hora de jugar ¿No? Pero le ha ido bastante bien Sí Si decidió Pues ponerme A mí como de suplente Y eso es como lo que yo No acabo de entender Del todo Porque también Fallaban muchas cosas No solamente por nivel Por estrategia Por decisiones Y demás Sino también Por drafteos Por sinergia De equipo Lamentable Vuelvo a decirlo ¿Eh? O sea que Parece que yo hablo En plan por hablar A veces Pero es que esto Es muy importante La sinergia De equipo Es vital ¿Vale? Tú puedes ser muy bueno Con un brawler Pero si tus compañeros No hacen sinergia Contigo No sabes lo que estás pensando Cuando estás utilizando Ese brawler No tiene sentido O sea Tienes que tener Una sinergia buena Y una compenetración Meter un jugador nuevo Quitando a Guille Que lleva a Guille Jugando con Kaos Cuatro años Ahí es donde Empiezas a chocar las cosas ¿Sabes? Quita una pieza Y no encaja todo O sea Tienes que tener un engranaje Con perdón de OP Si lo No sé si entonces Lo verás Pero a mí Sinceramente Guille Es muchísimo mejor que OP Pese que haya llegado Con OP al Mundial SK Pero yo creo que Guille Hubiese hecho Mucho mejor trabajo Pero eso ya es decisión De ellos ¿no? No ha querido mojarse No ha querido mojarse Tío Hay más cosas Y se nota Se nota a la hora De cuando hace los gestos Se nota que hay algo Que le Molesta mucho Pero no quiero decirlo Por respeto Como digo Estoy muy contento Y me gusta el juego Muchísimo Es el único juego Al que le he dado caña Y lo voy a seguir haciendo A mi bola Voy a seguir creando contenido Disfrutando Porque me está gustando Y es algo que siempre He tenido De segundo plano O sea aquí yo creo que El cálcito de esto Es God O sea aquí lo explico perfectamente Lo vais a ver por todos los lados Lo vais a ver en Ladder Lo vais a ver en Youtube Lo vais a ver en Twitch Y si quieres también me llamas Y voy a tu casa Aquí que nadie se Le tomo la palabra Le tomo la palabra Yo lo único que he conocido En persona Es a Guille ¿Vale? De SK O P tampoco ¿Vale? Pero quitando a A los extranjeros A Pedro lo he conocido en persona Yo sí Y a Kaos ¿Vale? Incluso he conocido a Ignacio ¿Vale? Pero me falta Guille Me falta Guille Así que bueno A ver A ver si lo puedo conocer Algún año Esto parece una despedida Tampoco es una despedida Gente Lo repito otra vez Yo no me voy a ningún lado Y aquí me tenéis De hecho Para el año que viene Sigo a tope con contenido Siempre estoy en todos los lados Cambiando de compañeros De equipos De clubes y tal Pero lo que nunca se cambia realmente O sea aquí En este mundillo y tal Es que sois vosotros Sois la gente que me ve La gente que me apoya La gente que usa mi código La gente que me hace una mamá Sois todos vosotros O sea es como ¿Cómo cuela eso? ¿Cómo cuela eso tío? Lo agradezco un montón Aquí también lo vuelvo a comentar Que mil gracias Y eso es todo gente Alguno dice Guille Me la pela Puente a jugar Brawl Que es lo que quiero También puede ser Gente Muchas gracias por el apoyo Hay gente para todo Me despido Hay gente para todo Besazo Y nada Que vaya muy bien Pasadlo bien Y tener mucho sexo Bye bye gente Hasta luego Ya eh Pero ya sabéis chavales Tener mucho sexo